El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y nos vamos ahora al estado de Puebla. Allá nos recibe Mauricio Santamaría. Él es coordinador de la Red de Divulgadores Rurales de Fundación Majoca Asociación Civil. Esta vez nos ha llamado mucho la atención la difusión que están haciendo a todo lo largo y ancho de la República Mexicana para dar a conocer el gran éxito en el caso de la producción de huevos de rancho, así como usted lo escucha. Huevos de rancho, que ya es así como algo nuevo, es algo tan antiguo, pero resulta tan nuevo en México porque se han hecho estas granjas industrializadas, pues como de mucho posicionamiento en el mercado y ahora el conseguir un huevo de rancho es un gran logro. Pues Mauricio Santamaría nos va a platicar la historia. ¿Cómo lo han logrado en Puebla? ¿Cómo estás Mauricio? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, te comento, Fundación Produce y Fundación Majoca se han unido para difundir este proyecto que inició en el año 2008. Te cuento que a una iniciativa de los jamaiqueros del municipio de Chautla de Tapia, en el estado de Puebla, ellos están en la región de la Mixteca Poblana y pues es una región difícil en cuanto a la sequía y por lo mismo no pueden producir cualquier producto. Entonces, se han dedicado a la producción de Jamaica y necesitaban un programa que los apoyara en la alimentación. Entonces, a iniciativa de los jamaiqueros y de sus hijos es como se inició este proyecto en 2008. El proyecto de huevo de rancho tiene objetivos claros. El primero es el asegurar el autoconsumo de las familias de escasos recursos con un huevo de calidad, un huevo que es muy nutritivo y, pues déjame contarte, es hecho por gallinas felices. Porque a diferencia de las gallinas de granja que están en jaulas, que están forzadas a poner más huevos por medio de luz, de luces artificiales las 24 horas y en un espacio muy reducido, el huevo de rancho es en gallinas que están en libre pastoreo durante el día, están disfrutando de la vida y es una vida más natural la de estas gallinas. Ahora dime, Mauricio, ¿esto ya se había acabado en estas comunidades? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué parte de la República Mexicana, concretamente en el Estado de Puebla? ¿Qué familias son aquellas que quizás por el desarraigo, por la migración, por el abandono de sus casas, de sus comunidades, ya no habían tenido gallinas? Esto me parece insólito. Así es. Esta era una tradición antigua de tener el autoconsumo con su propio corral, pero que se había eliminado poco a poco. Esto fue en la región de Chautla de Tapia, en Acajete, en Acaracingo, en estos municipios de la Mixteca Poblana. Entonces lo que hace la Fundación Produce y Fundación Majoca es dotarles de 12 gallinas y un gallo, además de un corral, para que retomaran esta tradición. ¿A cuántas familias? Actualmente son, déjame ver el dato, inició con solamente 200 niños de respectivas 200 familias y actualmente ya son 330 o un poco más. Ah, ya, pero estamos hablando del 2008, cuando se entregó, se hizo la primera entrega a 200 niños. Así es. Digamos, son pies de cría y ellos han ido compartiendo nuevos gallinas y gallos a otras familias, de manera que ya son más de 300. Sí, se hizo un cálculo que una familia consume entre 1200 y 1300 piezas de huevo al año. Entonces se inició con 240 niños de entre 8 y 16 años y pues ha sido una tradición que ya se está arraigando poco a poco. Ya tienen gallinas ponedoras, aunque también hubo un momento por ahí del 2010 en que la, pues ya no había gallina, las gallinas también perdieron esa, esa, ese método de empollar. ¿Y eso por qué? Porque, este, digamos que se hicieron un poco holgazanas, ¿no? Este, dejaban el huevito ahí y se iban a pastorear. Pero algo, algo tenía que ver el clima o el cambio de vida de sus pobladores, de las familias que las, este, criaban, ¿qué fue lo que pasó? ¿Algún fenómeno identificado? Sí, la, la genética de las gallinas, por ejemplo, cuando se les empezó a dar lombrices, como es, es un alimento que en la naturaleza no encuentran, ellas se acostumbraron a solamente alimentarse de, de estas lombrices y cuando se les dio un alimento complementario, como los, a base de soya y de, y de otros componentes, ya no lo querían. Mira, a lo mejor la soya era transgénica, hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Yo ya no consumo soya porque no vaya a ser transgénica. No, no, aquí se tiene cuidado de que sean alimentos orgánicos y este, y va, entonces lo, la, lo, lo que se hizo fue darles la lombriz en polvo, ya revuelta con la soya y otros componentes orgánicos y nutrientes y fue como que ya retomaron su conducta natural. ¡Qué interesante! Pero además, se, se, se apoyó el, el tener gallinas ponedoras con, con el siguiente, la siguiente etapa, porque el huevo de rancho está, eh, dividido en tres etapas. El primero es, eh, asegurar el autoconsumo con, con, con este, la producción normal. Después, el tener pollitas de crianza, eh, tanto para que haya gallinas ponedoras en el futuro, en el futuro inmediato, como para, este, para tener, eh, este, un lugar a la tercera etapa, que ya es la venta de carne de pollo. Ajá. Ajá. Y ya están en este momento en la tercera etapa. Así es, eh, en estos, en estos momentos, en, la producción ha crecido aparte de, de número de niños beneficiados, ya está, este, cada, cada, cada corral o cada crianza tiene una capacidad de mil cuatrocientas cuarenta gallinas, eh, huevos, que, este, se usan para su autoconsumo al año. Ahora falta, eh, este, pasar a otra etapa que es comercializarlo. Se tuvo un, un primer intento de, eh, comercializarlo con, con una cadena de tiendas de supermercado, pero, este, el abasto no fue suficiente. Entonces, este es el, el paso que se quiere lograr. Ajá. Y que mejor sería una cadena de restaurantes. Yo te recomiendo mucho que sea mejor una cadena de restaurantes que se, que, que quiera caracterizarse por ofrecer a sus clientes huevo de rancho a la hora del desayuno y eso sería muy, muy atractivo. Y, yo creo que sería un plus maravilloso de parte del restaurante para con sus clientes y, pues, un espacio de comercialización muy seguro para ustedes. Eh, ahora, dime, estas familias, ¿qué, qué han sentido cuando el apoyo que ustedes dan entre Fundación Produce y Fundación Majoca va dirigido a los niños de las familias? No al papá ni a la mamá, sino a los niños. ¿En qué posición quedan estas dos figuras de autoridad ante sus hijos? Sí, bueno, la, 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 una de las intenciones del programa de huevo de rancho es que además de asegurar el autoconsumo y la nutrición de los pequeños, ellos se hicieran microempresarios que se, que tuvieran esa responsabilidad sin que interfiriera en, en su, en su jornada escolar, en sus responsabilidades estudiantiles y, este, y además eso sirvió para que tuvieran arraigo en su comunidad que, porque hay, hay un fenómeno, bueno, muy común en la región de la Mixteca y en otros, en otros municipios que en cuanto llegan a la adolescencia, eh, pues, eh, empiezan a soñar, eh, con irse a los Estados Unidos, el famoso sueño americano. Entonces, cuando ya tienen una microempresa, eh, se sienten más comprometidos con su comunidad y con un ingreso seguro. Eh, a través de estos cuatro años, eh, los, los niños que ya crecieron y que ahora se quedan a estudiar en la, a la, a la, en la universidad, pues, le, digamos que le heredan a sus hermanos pequeños, este, esta microempresa. Y, pues, los padres no quedan del todo fuera. Eh, las mamás, en, en una primera instancia, son las que les ayudan, a los, a los más pequeños, a, este, a preparar los alimentos, a estar pendientes de las, de las vacunas que necesitan las gallinas, a tener, este, eh, una bitácora de registro para ver, eh, en caso de que algunas fallezcan, como, eh, cuántas pueden, este, cuántas se les pueden reponer. Y también se ha combinado con los huertos, los huertos familiares. Entonces, eh, está el huevo de rancho y los huertos familiares, en el que participan las, las señoras, las amas de casa. ¡Qué bien! Pero, el, el, el huevo, eh, los huertos familiares han ido más allá también. Nos platicas de esto después de un corte. Así es. Como se ve, es una atención integral a estas comunidades en el estado de Puebla. Por un lado, los huevos de rancho para la crianza de parte de los niños, los miembros de la familia más pequeños, ya se hacen responsables de la crianza de estas especies pequeñas para la producción de huevos y la alimentación de toda la familia. Y así se garantiza también que ellos estén sanos y fuertes para ir a la escuela. Pero además que se queden en su comunidad y allá estudien y allá terminen una carrera profesional y puedan seguir invirtiendo conocimiento y talento en su comunidad de origen. Y por otro lado, las mamás con los huertos familiares. Vamos y regresamos con el tema. Volvemos. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Fundación Majoca están presentando un proyecto al actual Ayuntamiento de Puebla, en el cual se va a implementar un mercado de la tierra, un mercado de los agricultores, para que las comunidades cercanas a la capital poblana puedan vender sus excedentes y, por qué no, después una venta fija y cíclica de legumbres y de huevo de rancho. Y también ha habido algunos intentos en restaurantes, aunque muy pocos, que incluso, digamos, presumen en su menú el huevo orgánico, que es este huevo de rancho. Pues muy bien. Ahora, ¿van ustedes a crear marca o no se va a manejar marca? Se maneja como tal huevo de rancho, hay un logotipo en el cual sale un niño y una niña y una flor de la Jamaica, que es para recordar el origen de este proyecto. Y es así como se identifica el huevo de rancho, que también ya lo empiezan a adoptar en algunas otras entidades, sobre todo en las polindantes. Pero no se registra la marca, no va a haber todo el camino de producción y comercialización que exige la Secretaría de Economía, etc. Sería una marca genérica y ya las empresas que lo compran le pondrían su propio sello. Hay granjas familiares en Chautla de Tapia, en Iscamilpa de Guerrero, Santa Inés, Aguatempan, en Tlapanalá, en Huaquechula, en Tlacotepec de Benito Juárez. Y aparte de la Mixteca, ya ahora también se integran municipios de la Sierra Norte, como en Huetzalán, en Quetzalá, en Plicaya, San Juan de los Ríos y otros municipios. Muy bien. Ahora, Mauricio, dime, aprovechando esta experiencia de desarrollo comunitario a través de la productividad y la cohesión familiar, ¿crees que de esta manera se protege a estas comunidades para que no lleguen estos otros apoyos de índole internacional que van dirigidos solo a la mujer para provocar en ellas una respuesta negativa frente a la vida? Ya sabes, la postura de género, el aborto, todo esto. Ustedes han logrado demostrar que la familia sigue siendo la mayor riqueza y que con un poco de creatividad en torno a ellos para fomentar la productividad se garantiza la permanencia de la familia, la solidez, la cohesión, la unidad. Incluso en un ambiente saludable económicamente, pues hay oportunidad al tiempo de ocio, ¿no?, a la creatividad, a los espacios y momentos lúdicos en familia y pues crece el amor entre esposo y esposa. ¿Crees que ustedes han logrado vacunar contra la ideología de género que ha destruido a naciones enteras y contra la idea del aborto que también ha deteriorado moralmente a los pueblos y naciones? Así es, reconocemos en un principio hubo alguna reticencia, alguna envidia de los señores porque a través de los huertos familiares las señoras ya tenían un ingreso continuo y a veces hasta mayor que el de ellos y pues con los de los niños mucho más. Pero te platico el ejemplo de una comunidad que se llama El Tenso, es una reserva vegetal que está dentro del municipio de Huehuetlán, El Grande. Este municipio está a no más de una hora de la capital poblana y ahí implementaron estos programas de huevo de rancho y huertos familiares y nos platicaban los señores que estaban muy contentos con eso y que querían dar un siguiente paso. Nos platicaron que, por ejemplo, muchos de ellos tuvieron que ser deportados, estaban trabajando en los Estados Unidos y cuando llegaron pues no sabían qué hacer, no querían estar nada más viendo cómo trabajaban sus esposas o sus hijos. Entonces ellos se integran a este tipo de cultivos y además recibieron, por ejemplo, una asesoría del gobierno del Estado en el cual quieren aprovechar que es una reserva de vegetal y animal para que, por ejemplo, organizen safari de fotografía, toda la variedad de especies animales, de los pájaros que hay ahí tan rica y que también podría ser en un futuro que construyan cabañas para los turistas que, pues, incluso hay gente que paga porque les lleven a las grutas o a las cuevas que hay, que sientan lo que es ordeñar una vaca o que vean, que recolecten el huevo, etc. Todo este ámbito rural es muy atractivo para los turistas urbanos, tanto nacionales como extranjeros. Muy bien, pues es una buena tarea. De manera que ahí no llega ni rosa siquiera a estas comunidades, su corazón no está tocado por la ideología de género ni la idea del aborto. No, bueno, tienen ya otra mentalidad, tanto los hombres como las mujeres que se fueron a trabajar a otro país, entonces ya no está tan arraigado el machismo y como eso hace que haya una mayor equidad de género, y pues los jóvenes tienen una mentalidad mucho más abierta que sus papás. Equidad entre hombre y mujer, ¿no? Para no usar la palabra género que no se entiende y que es la que ha venido a trastocar a las naciones. Y el aborto, Tony, ¿no es algo que les llame la atención? No, no, incluso las señoras grandes que se han integrado a estos proyectos están dispuestas a aprender cosas nuevas y en esos temas que tú mencionas, pues como que ya lo superaron, ¿no? Están abiertos a escuchar otras ideas y pues ya es decisión de cada persona. Ah, ya, vaya. Lo que pasa es que hemos analizado la estrategia internacional y vemos como las comunidades indígenas son las primeras víctimas de estas ideologías, como en el estado de Guerrero. Toda la montaña alta de Guerrero está contaminada por esas mentalidades. Vamos a un corte y seguimos con más. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 comunidades y estar así divulgando esos implementos tecnológicos. Ahora dime, respecto de estas semillas resistentes a las sequías, a las nevadas, a todo tipo de climas, ¿en qué se parecen a los monocultivos que amenazan la ecología o a los transgénicos? Así es, se ha tenido mucho cuidado de que todos estos implementos sean orgánicos, de que no se caiga en las semillas transgénicas, en que dañen al medio ambiente, se hacen a base de materia orgánica y la tecnología es siempre pensando en no mezclar, incluso se están haciendo bancos de semillas para mantener esa semilla endémica de origen y que no al rato haya una mezcla que pues es contra la natura incluso. Por ejemplo, que nos platicas del maíz tradicional, que hay un montón de variedades, más de 100 variedades en la República Mexicana de maíz originario y hay de muchos colores, hay hasta rosa, maíz rosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué están haciendo para proteger la semilla de maíz tradicional y defendernos así de esta patente tan tremenda, tan agresiva agresiva como es la que tiene Monsanto sobre la semilla transgénica? Así es, pues, como te comentaba, se está haciendo un banco de semillas para tener el registro original y se están haciendo algunos implementos que no dañen, pero que sí den un mayor valor nutricional. Se ha dado sobre todo en el maíz amarillo y en el maíz blanco para hacer tortillas con mayor contenido de zinc o mayor contenido de otros nutrientes, pero siempre, siempre cuidando que sean orgánicos y que no causen alteraciones genéticas a mediano o a largo plazo. Y que tampoco ahuyenten a las abejas, por ejemplo, ¿no? Sí, pues, tienen su función las abejas, que es la polinización. Sí, porque ya los monocultivos lo que han hecho es ahuyentar a las abejas y estamos muy, muy preocupados porque ya está pasando esto que ha pasado en Europa y algunos lugares de Canadá y Estados Unidos, ya también comenzó a pasar en el sureste de la República Mexicana. Bueno, pues, mucho cuidado con todo esto del cultivo de la tierra y enhorabuena para ustedes, Fundación Produce y Majoca. Muchas felicidades por todo lo que hacen, por las comunidades rurales y lo que aprenden de ellas, generación de conocimiento que después comparten a nivel nacional en foros y congresos que también organizan. Gracias, muchas gracias, felicidades y un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias, gracias, Mauricio. Mauricio Santamaría, coordinador de la Red de Divulgadores Rurales de Fundación Majoca Asociación Civil. Pásela bien, haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. Todo México, somos hermanos. Y síguenos en Twitter, arroba, somos guión bajo, guión bajo, hermanos. votación 2017. Check outımızı,